Hola gente, aquí Oji315 en un nuevo episodio de Vamos a Jugar Gothic 3. Bueno, el día de hoy estoy en la Torre de Sardas porque vamos a ir a la última tumba de los Ancestros, la cual nos queda liberar. Que es la de Akasha, que de hecho... Sí, Akasha. Nunca me acuerdo, nunca supe cómo se dice. A ver. Akasha. Akasha, Gia, algo así. Bueno, el punto. Tenemos que ir a esa tumba de los Ancestros y no es... Bueno, esta es la tumba más fácil del juego. Y tiene sentido porque está hecha para... como es una tumba obligatoria para hacer... Está bien que sea fácil. Pero bueno. Para los que pregunten cómo se llega, hay dos formas de llegar. Y una es... ¿Recuerdan donde... cuando el episodio pasado que fuimos a un campamento? Bueno. En ese camino, si ustedes siguen por el... Si ustedes siguen por la bajada, le van a pegar una vuelta a un... Van a pegar la vuelta por el norte del Normar y van a llegar a la tumba por un camino. Y el otro camino es acá abajo, donde está este otro campamento, seguir para allá. O sea, pegar la vuelta acá. Acá está todo. Acá están todos los orcos muertos del episodio pasado. Y bueno. ¿Por qué necesidad... Bueno. ¿Por qué necesidad tengo que hacer la tumba? Porque es obligatoria para seguir en el juego, por un lado. Y dos. Vamos a conseguir uno de los objetos más... Importantes en cierto punto para salir la espada esta que conseguimos. Entonces, bueno. Voy a ir yendo. De hecho, es todo siendo por acá de largo. El camino es un poco peligroso, lo que sí. Ah, no sé si lo dije, pero cuando ustedes liberan un campamento o algo, los orcos que no matan... Dejan caer las armas y se van. Bueno, los que tienen la experiencia que... Vieron que hay veces que mató a alguien. Que terminó la misión y aparecen como 400 líneas de experiencia. Bueno. Esas líneas de experiencia son los que se escapan. Que es como si los matase. Así que bueno. Acá es un poco el peligro mayor, porque tienen un par de ogros. Este camino para mí es más complicado, pero igualmente más fácil. Porque la bienvenida es más tranquila a la tumba. Porque al ser una tumba de los acertos es importante. Obviamente no pueden faltar amigos nuestros. Estoy muy callado porque quiero concentrarme. Estoy... Ahora sí que estoy hace un tiempo bastante largo que no juego. Normalmente todos los episodios me quedan, pero de hace tiempo. No... No son episodios... No es una serie que grabo muy de corrido, pero... Normalmente tienen... Los últimos dos que hice... Tienen casi... Uno tiene un mes, el segundo y el... Bueno, el primero que hice y el segundo tiene... Dos semanas me parece por ahí. Sí, porque como estoy bastante ocupado en tema de estudio... Olvídense. La verdad que quiero seguir con la serie de Terraria. Ya estoy bastante... Ya me cansé un poco de extenderla cada vez más, porque... Tiempos no me alcanzan. No puedo grabar. Entonces, por ejemplo... Las construcciones de las arenas y todo eso... Me lleva cierto tiempo. Y de hecho yo creo que me llevan más tiempo hacer la arena que planear contra el jefe en sí. Entonces, por eso. A ver, acá hay un yaman trasgo que quiero matarlo ya mismo. Bueno, no sé. Cuando aparezca, aparece. Me va a cagar matando el trasgo yaman. Y cagame. No, ¿qué hace? Uf. No, me encanta porque esa espada... En la realidad te corta algo. Pero como justo estaba sacando el arma... Sos inmune, bueno. Esas son pequeñas cosas que hace el juego mucho más fácil. Pero bueno. No. Uf. ¿Qué sé? ¿Estás loquito vos? ¿Me podés quemar? ¿No te das cuenta? ¿Eh? Ya, muerto. Creo que solamente hay uno solo, así que no me preocupo tanto en este lugar. Lo que sí, los tragos son difíciles en dificultad difícil, eh. Igual, miren que en fácil, los de Farin, los de la cueva de Farin, normalmente siempre muero una o dos veces, eh. A mí me parece complicada la tumba de... Bueno, la tumba, digo. La cueva esta del esclavo. Porque acá están nuestros últimos desafíos antes del... Antes de llegar a la tumba. Que son... Dos dientes de sable y un guernet de hielo y ya está, ya llegamos. Sí, el camino es un poco... Está bastante cargado de enemigos, pero como estoy bastante poderoso... Son... No son desafíos en sí. Eh, bien. Y bueno, acá está el último... El último enemigo antes de ya la tumba. Bueno, de hecho, ese lugar de ahí es la tumba. Donde está ese... Ese coso... Ese... Esa torre de vigía. Y bueno... Este lugar nos va a ofrecer una bienvenida muy buena. Ya hay un par de... De orcos esperándonos. Qué raro, bueno. Vamos a hacerla rápida y vamos a hacer... Un poquito de rushing por acá. Estos son bastante débiles. ¡Vamos! 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 Tres mejores amigos que nos van a... Nos van a boletear si lo llevo a hacer a melee, así que no. Creo que hay un youtuber alemán que se hizo este lugar en melee y la verdad que lo admiro. Realmente. Lo jugué normal y no difícil, pero lo hizo en melee y lo admiro. ¡Vamos! Porque el tema... Es que... No quiero hacer el spoiler, pero... Esta tumba tiene algo parecido con la del campamento orco. ¿Recuerdan la de Osmund? Bueno, Os... Oh, de... ¡Ah! La de Angir, perdón. Que Osmund es el que nos ayuda... El que nos ayuda a matar al campamento orco que está afuera. Bueno, es algo parecido. La diferencia es que esto no es un campamento orco grosso. Y el problema es que ahí no es un yaman, sino que son tres. Por esta razón es complicada esta tumba. Esta tumba hay que hacerla con bastante estrategia en cierto punto. Porque hay que tirarle todas las caras al yaman uno. Bien. Matamos a uno. Y si nos tiran una carga potente, estamos casi muertos. Eso es otra cosa. Recuerden que en Normar los... Los orcos son mucho más poderosos de lo que... Son en Mirtan, entonces... Por eso. Y encima otro problema. Nos van a por así todo el tiempo. Así que... Intenten moletearse lo más rápido posible a los yamanes. Si vienen un grupo de enemigos, no tengan miedo en que... Otro de los ataque. Dedíquense sí o sí a que matan a los yamanes. Siempre. Sea Normar, sea Mirtan. A cualquier liberación de ciudad. Siempre... Los que tiran magia. Y los que tiran flechas... O virotes o eso. O sea, todo lo que es rango... Maten a lo primero. Porque al estar haciendo así cuerpo a cuerpo... Un flechazo te puede matar. Pero no es que te mata un golpe. Sino que un flechazo... Te arruina el combo. Y ese combo que te arruina... Te saca mucha ventaja. Sobre el enemigo. Entonces, por esa razón. Y lo digo por experiencia propia. Uff. Te voy a curar con magia. No es algo que hago todos los días, pero... Es útil. Aunque no lo uso yo, es útil. Lo todo va a admitir. ¿Por qué no uso la curación en sí? Porque... Prefiero usar el glitch de... De consumibles más rápidos. Bueno, consumir instantáneamente. Porque... El tema de curarme es que tardo mucho tiempo. Entonces... En ese ataque tranquilamente me pueden hacer un combo y me pueden matar. Encima que estoy con menos vida... No es algo que arriesgaría. Es bastante útil. La curación es muy útil, pero... Cuando estás... Cuando estás viendo una orden de enemigos, más que nada. Si están a mitad de una pelea... Pero es una pelea de muchos enemigos que están cerca... Dedíquense a... Hagan el glitch y cúrense así que... Les dan mucho más... Les sirve mucho más, pero... Si se alejan así... O lo ralentizan al otro o lo congelan... Ya no. Y bueno, este es el último llamar, así que... Listo. Y acá quedaron un par de enemigos más. Que son... Tres exploradores... Bastante easy, porque la verdad que... Estos chabones son fáciles desde el principio del juego. Son muy fáciles. Y moría por uno de estos. Listo. El colmo. No... Es el que está abajo. ¿No? ¡Ah! ¿Y por qué no agarré antes? Sí, pues... Tenés que saber qué... Tenés que adivinar qué llamones. Bueno. Última piedra de los ancestros. Ok. Eh... Ahora... Tenemos que... Empezar a meternos acá. De hecho, la cueva está acá atrás. Y... La ventaja... Este... Este lugar... Cuando llegan acá... Consiguen... El... Bueno, consiguen... El... 100% de reputación en el monasterio. Se puede hacer la tumba sin conseguir la misión. Mirad vos. Pero no. Vamos a hacerla. Ahí está. 100% de monasterio. Y tenemos a Cash. Que es el último ancestro que falta eliminar. Y hay que purificarlo también. Así que... Ahora que tenemos la... La piedra podemos. Muy bien. Acá es un tema bastante complicado. Esta tumba es... Bastante mucho más simple. Porque... Con solamente hacer uno de los cuartos. Que de hecho es el primero. Ya la tienen hecha. Pero yo la voy a esperar por completo. Porque creo que hay un cofre antiguo. O un cofre pesado. Entonces... Me interesa. Esta tumba es la más importante del juego. Y sí. Acá consiguen el último artefacto de Adanos. Expoiler. Bueno. De malo dije el episodio pasado. Eso sí que. Ya dije el spoiler antes. Pero bueno. Era obvio que iba a estar acá. Porque... Si el mago de agua nos había dicho que... Que el último artefacto probablemente estaba en el norte. Y justo el libro nos dice que... Acá ya tenía... Tenía el artefacto. Y bueno. Claro. Ahí se explica todo. Entonces. Este... Este de acá. Es como... Bueno. Si recuerdan el libro. Es el que creó. El que fundó. El clan fuego. Entonces. Bueno. Está bien. Vamos a matarlo rápido. Así no podemos pasar de tiempo. Se dice que no es una pelea tan gruesa. Yo por ejemplo a este lo consideraría como un jefe. Aunque es muy simple. Pero lo consideraría como un jefe. Pero bueno. Y acá está lo último. Así que... Anillo de Adanos. Y esto significa que... Tenemos los cinco artefactos de Adanos. Muy bien. Y bueno. Vamos a activar la tumba. Aquí está Akasha. Hay una abierta aquí. En la que puedes insertar una... Esa funciona. Conocimiento antiguo lo tenemos bastante descarrilado del nivel. Pero bueno. Y creo que también tenemos una poción de... Concentración. Bien. Sí. A ver. No es tanto maná. Pero está aumentable. Así que... Bueno. Sigamos con la tumba. Aunque ya terminamos. Y ya podemos entrar a la misión. Vamos a hacer la última parte. Porque... Hay un cofre acá atrás. Entonces. Es interesante. Y bueno. Lo bueno es que tenemos el poder de todos los ancestros. Y al tener el poder de todos los ancestros. Podemos entregar la misión que realmente me interesa. Que es la de... La de liberar Normar. Porque si no termina en esta parte de acá. No pueden entregar la misión de Normar. Entonces... Eso es algo que me molesta un poco en cierto punto. Y nunca me gustó del... De esta misión. Pero bueno. O sea. Teoría ha sido así hacer las tumbas de los ancestros para... Para entregar otra misión. Pero bueno. No importa. Como forma parte del 100% del juego. Y mi idea es intentar hacerlo lo más completo posible. Lo voy a hacer. Y como ven, esta tumba no es nada difícil. Ya son... Die... Ah, un cofre pesado. Mirá vos. El Inquisidor. Es utilizada por los creyentes de Dinos. En las batallas contra los... Contra los herejes. Que pelotudo que estoy hoy. Así que bueno. Eh... Eh... Vamos a dejar un demonio acá. Medio absurdo, pero... Vamos a dejarlo. Sí, pueden pelear contra sus propios demonios, eh. O sea. En este momento pueden pelear, pero... Son bastante peligrosos. Así que... Agarro Clan Fuego. Te pelearon unos bailes. A ver. Dos. Vamos a ver si por lo menos me sale el glitch de usar el... De conseguir la espada del demonio. Ok. Eh... No me van a creer, pero en un archivo... En una partida lo tengo. Y... Cuando termine la serie les voy a mostrar esa partida. Porque fue muy... Fue muy guasa la forma en la que lo conseguí. Fue puro glitch. No sabe por qué, pero fue eso. Así que bueno. Eh... ¿Dónde estás, Kurt? Te tengo muy buenas noticias. Ah, eh... Explico. Una cosita más. Uy. Ahí está. Eh... Normard. Tiene una diferencia fundamental entre... Con el tema de los... De los líderes de ciudad. Este lugar no es como... Mirtana o Varant. Que por ejemplo para conseguir... Todos los ciudadanos se ponían en verde. Si ustedes consieden el 75% de la reputación. Pero para que los líderes se pongan en verde. Ustedes tienen que hacer todas las misiones del... Tienen que hacer todas las misiones de... Tienen que conseguir el 75% de reputación con los Hajijins. Por ejemplo. Con los orcos o Rebels. Bueno. La diferencia con... La diferencia con el... Con Normard. Es que una vez que consiedan el 75% de reputación en la ciudad. Ya se les pone en verde el... El... El líder de esa misma. Entonces. Es una diferencia que hay pero necesaria decirlo. Para mi. Y si. Como vieron no puedo... No le puedo decir nada acerca de la lideración de Normard. 100% Y... Acá hay una diferencia. En... Bueno. Les digo. Oro ni se les ocurra. Un arma tampoco. Lo que le tienen que decir es esto. ¿Qué es oro? Tengo un oro blanco. Fue de pura. Tiene más que deshacer. Y... Esto no es todo. En Clan Martillo. Hay otro que lo estuve pasando de largo mucho. Para que no... Para agarrarlo en este momento. Así consigo los dos. Que es el segundo. Y el único. Bueno. El único segundo. Que hay de estos. El... Bueno. Los únicos dos. Minerales puros de... Los... Minerales puros mágicos. O minerales mágicos puros. Los únicos que hay son. Ese de recién. Y este de acá. Que... Denme un segundo que haga un corte. Y los veo cuando llego ahí abajo. Bueno. Ya llegué a la parte donde quería estar. Así que... Ahora les voy a mostrar dónde está el último. Último pedazo de mineral. Mágico puro. Está justo encima de este Junke. ¿Ven esta barra? Bueno. A lo mejor algunos lo vieron. Hace tiempo. Pero. Esta barra de acá. Que es bastante complicada agarrarla a veces. Es un trozo de mineral puro mágico. Bueno. Lo había dicho bien antes. Pero bueno. Y... Estas dos. Son las únicas dos piezas que hay en el juego. Me parece. No me acuerdo si había otra. Pero... Bueno. Y esto va a ser muy interesante. En un futuro. Pero todavía no. Así que... Como pueden ver. Ay. Ah. Bueno. Acá. Que de hecho. La espada la voy a hacer acá. Eso que quede claro. Si intentamos hacer la espada. No podemos porque nos falta la habilidad. Y ahora toda la gente va a decir. Y... A ver. ¿Puedo hacer algo con esto? No. Eh... Mucha gente. O bueno. Los que vean esto. Van a preguntarme. Los que no hayan jugado. ¿Y cómo pensás conseguir esa habilidad si ningún herrero te la enseña? Bueno. Una vez que liberan el horno. Eh... El herrero... Bueno. El mejor herrero del... Del juego. Que es Ingvar. Me suena al de... Se llama igual al de... Al que fundó Ikea, ¿no? Pero bueno. No importa. Eh... Hablan con ese. Y... Bueno. Consiguen... Acá. Y le dicen esto. Bueno. Acá les voy a enseñar una cosita. En el instante... Que le dicen esto. Bueno. Si lo haces bien. ¿Dónde estás? ¿Qué deal? ¿Dónde estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡D**! ¿Dónde jora que tal? Tengo una idea. ¡Tengo una idea! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Voy a ir a... Voy a ir a... Voy a ir a Clan Fuego y lo voy a hacer ahí de uno. Voy a ver si puedo conseguir todas las misiones hoy. Creo que no. Creo que hay una que no voy a poder conseguir todavía. Pero voy a hacer las dos misiones principales así después ya... En el último episodio hago la última. ¡Uff! Hago la última que falta. Así que... ¿Dónde estás? ¡Lift! Acá estás. Una pelea práctica. ¡Vamos! ¡Pasame los diez dientes que te di! Ah, si lo matan se alerta a todo el pueblo. No piensen que acá lo tienen de rositas. No, no, no. Acá no pasa eso. Entonces ahora vamos a abrir a Clan Martillo. Y vamos a... A decirle que nos dé la... Vamos a darle la espada. Y les voy a decir una cosita. En el momento... Que... Bueno. Si no quieren hacer esa parte. Porque si no tienen que ir... Tienen que ir a buscar a uno de los herreros. Es un quilombo. Pero... Apenas hablan con este... Tres herreros se van a alertar, por así decirlo. Y van a reaccionar de... Y van a reaccionar de... De acuerdo a la misión. Y se van a ir a ciertas partes de Normar. Y uno puede enzafarlo. Y lo pueden hacer que no se vayan. Que es el de Clan Fuego. Que apenas le dicen esto. O sea, acá. Ahí está. Tienes el talento. Pero yo no debería ser el único. En el delito. No. Se encuentran el conocimiento. Que necesito ser seguro. Entonces... Venga a ver a los otros herreros. Y se van a ver a la misión de la misión. Y se van a ver a la misión. Entonces... Lo que tienen que hacer es... Apenas veron que se paró ahí el juego por un toque. O no sé si se dieron cuenta de la sensación. Bueno. En ese momento es cuando todos se alertan. O sea, ahí todos es como que hacen tuk. Y van al lugar de... De la misión que siguen. Entonces, si ustedes van a Clan Fuego. Van a encontrarse a... A Calan. Que va a ir caminando con el martillo en la mano. Casi al lugar del punto de la misión. Acá está. ¿Ven que se viene caminando? Bueno. No con el martillo. Sino que se van. Bueno. Este chabón va a un cierto lugar. Y si ustedes le dicen esto... Sí, no van a entender el porqué. Pero ahí se los van. No se los van a sentir. Quiero aprender lo que Ingvar me envió. Me escondí mi cero en los bosques. No lejos. Encontré. Y... Y puedes decirle a Ingvar que yo... Ok. Y bueno. Ahí ya está. Pero es la forma de zafarlo. Pero ahí les explico el porqué. Te dice. Gracias que me has salvado. Bueno. Este chabón se va para acá abajo. Justo acá abajo del... De... De Clan... Fuego. Que hay una... Un depósito de mineral. Acá. Justo. Entonces se va para ahí. Y bueno. Obviamente se lo iban a pear por todos los lados. Pero bueno. Ahí les muestro el lugar. Bueno. ¿Dónde están los lobos? Ahí. Casi. Vamos a hacer un poquito de parkour por acá. A ver si llego. A ver si llego. Creo que acá estuvimos me parece. Sí. Acá está donde está el golem de hielo. Y bueno. El chabón se viene para acá. Y se queda atrapado justo en esa parte de mineral. Entonces bueno. Esto es lo que tienen que hacer. Básicamente matan a todos los orcos. Y... Les da la misión. ¿Cuál es el problema? Hay un yamán y bueno. No me acuerdo si este era resistente a los golpes. Creo que sí. Creo que está aguantada bastante ya. Salí. Salí de acá porque si no... Me van a pegar la danza de los Ancestras. Los chabones estos. Bueno Pero Bueno No, no, no. Es que el daño que me hace es terrible. Son muy fuertes los yamanes, ¿eh? Bueno, igual lo fueron siempre, así que. Ahí está. Congelado y último golpe de gracia. Ahora sí me puedo tirar a pelear contra ellos. Sí, porque el yaman, el problema... El problema grande del yaman es que... La diferencia negativa que tiene con los de distancia... Se me tensaron los pies, boludo. Se me hilaron las patas, chabón. Ay, Dios. La diferencia tiene los yamanes de distancia... Que los de distancia... Los de distancia disparan en línea recta. Pero los yamanes disparan en línea recta y te pueden dispararte de dirigido. Y ese ataque que te ha dirigido hace más daño que... Cualquier otra cosa en el mundo, entonces, bueno. Acá tiene el martillo de cara. Que no, no es una misión conseguirlo, pero bueno. Ya que te dice que lo había escondido... Te lo encuentro. Igual no se lo devuelven, porque te dice de lo que es, así que. Perfecto. Creo que esto ya lo saqué. ¿En serio? Bueno, no importa. No los voy a picar ahora, porque no me van a salir para nada, pero bueno. Entonces, ahora voy a ir al último lugar, que va a ser a Clan Lobo. Así que denme un segundo que llego a ese lugar. ¿Ok? Pongo cámara rápida y nos vemos ahí. ¡Gracias! 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 Bueno, ya llegamos. Si estos son los surcos, no se pueden ver de nunca, pero bueno. Ingvar me envió. ¿Por qué? No tengo nada más que hacer con mi clan. Ingvar me envió a buscar y aprender de todo... No. Él está repitiendo el malo que me hizo. ¿Tienes algún problema? Sí. Tu entrenamiento te trae nada más la muerte. Me maté el día en que les envié a ellos. Le dije que no. ¿Qué si pueda...? No, es demasiado... Todo en Nordinlar es peligroso. Bien, pero... ¿Puedes conseguir en adquirir el enemigo? Si no tienes mi gracia. ¿Qué debería...? El horn de la sombra. Vamos a ver cuántos cuernos bestias de la sombra tengo. Ah, si, ahora acá está. 21, toma. Si, me encanta, ni me moví, pero bueno, ya... Tenía un par de antes. ¿Qué se le iba a hacer? Y así que bueno. Y voy a hacer la última hora, así ya... Conseguimos... Veo si consigo la millón entera de fundidores de mineral. Si queda un poco más largo el video, no pasa nada. Obvio, es la excepción. Así que... Bueno. Mi plan era hoy solamente conseguir el artefacto y... Y el próximo episodio conseguir esta... Esta... Conseguir esta... Conseguir esta habilidad, pero... Ya que estoy... La conseguimos ahora que tampoco pasa nada. Que... Este que queda... Puede ser o muy largo, o se puede hacer muy corto. Vamos a ver si ya está en el lugar este. Por favor que ya estés... Decime que ya estás acá. Si, pues... Es un chabón de Clan Lago, entonces hay que venir cambiando hasta acá. No... No está todavía. Entonces no le voy a poder hacer esto todavía. Ay... Bueno. Entonces... Me voy a dedicar a conseguir otras misiones hasta que venga el chabón. Pero... Como ya... Es la hora... Es la hora en la que me convierto en calabazo. Voy a... Cortar el video acá. Así que... Espero que les haya gustado este video. Aunque fue un poquito raro. Porque fue conseguir misiones y... Y... Bueno, y el artefacto, que eso fue lo más importante. Y las piezas de mineral en bruto. Espero que les haya gustado. Y nos vemos... La próxima. Así que gente... Un saludo para todos. Y... Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.